Estaban de aquí, pum, atacaban y me quitaban de aquí y pum, atacaban, o sea, sí, vea. Bueno, ahí en esa base de San Rafael de Chaltenango empezamos a oír el bombardeo, vea, el ataque y nosotros estuvimos pilas ahí, vea, dispiertos, pues, pendientes, vea. Entonces, cuando de repente un camarada se da cuenta y me dice, camarada, camarada, aquí se van metiendo por las casas, entonces, le digo yo, dispáreles, tipo 10 de la noche, 11 de la noche, vea. Y me dice el camarada, se me encasquilla el fusil porque teníamos ese problema, que los G13 se encasquillaban. Entonces, yo cargaba una baqueta, una varilla de hierro de un cuarto, y se las presté y lo desencasquilló y así amanecimos, combatiendo. Pero lo que hicimos fue repelernos, o sea, aislar de la zona, porque ellos tiraban las bengalas y empezaban a tirar, a bombardear la trinchera. Nosotros ya no estábamos en la trinchera, estábamos, ¿qué? A 100 metros. ¿Hubieran estado ahí? No, nos hacen pedazos. Entonces tiraban la luz desde bengala, habían iluminado todo y agarraban a bombazos las trincheras. Así fue como logramos, pues, amanecer y repelerlos en la mañana. En esa que los repelimos, pues, tenemos una baja. ¿Una baja? Sí, nos mataron un guardia cuando los repelimos por el cementerio. Ellos habían ingresado por el cementerio. Así es que, gracias a Dios, como le digo, y damos gracias a Dios a reconocer que definitivamente no fue que fuéramos los Rambos, sino que fue Dios, vea. ¿Y la baja esa, se recuerda usted quién era, cómo era, cómo, cómo, a dónde recibió el impacto, si era impacto o esquirla? Sí, no, pues, fíjese de que yo lo logré ver que lo llevaban ya en hombros y se le miraba en la espalda, se le miraba la alteración así, vea, como una joroba aquí en la mera espalda. Quizás no le salió el disparo, pero se le miraba el bulto así, vea, como una joroba. Y ahí ya iba, ya muerto, pues, donde lo evacuaron, lo llevaba un camarada, y lo echó a lomo y lo sacó del combate. Eso era, pues, a diario. ¿Usted nunca cargó a alguien? Fíjese que no, gracias a Dios, pues, no. Nunca me tocó que vivir ese momento crítico, vea. ¿Nunca tampoco le tocó auxiliar a alguien? No, no, fíjese que no. Le repito, como le digo, es que es increíble, le digo, porque a pesar de todo, pues, a pesar de que todos éramos amenazados y atacados, a cualquier lugar y a cualquier hora, pero, le digo, si me relevaban de una posición, como al mes estaban atacando esa posición, o a los 15 días, me relevaban de la otra posición, donde había sido trasladado, a los días estaban siendo atacados, o sea, así, así era. Uno andaba a la muerte a la par, a la par. Si hay mi historia, donde hay camaradas que fueron trasladados, ellos recibían la orden de irse a otro puesto, y iban con su valija y su equipo en bus, en bus eran trasladados. No había transporte para traslado. Qué terrible. Uy, se arriesgaba y lo retenen en las carreteras de la guerrilla. Era una situación bastante difícil, pero como les repito, pues. ¿Y no era arriesgado ahí? Cómo no, pues el guardio lo que hacía era quitarse la gabacha, ¿verdad? ¿Cómo? Y la gabacha y viajar en bus como solo con el pantalón y las polainas, e irse a la parte trasera del bus, ¿verdad? ¿Para en un repente? Sí, pues sí, ese riesgo se vivió. Esa es una historia que muchos la cuentan. Eran trasladados, agarraban su valija, va trasladado para tal parte, y así le tocaba. ¿No era cosa de que los iban a trasladar de esta parte de la institución? No, no, no. Tengo historias de elementos que salieron trasladados de un lugar a otro, y estaba la orden de que se presentara a tal base, ¿verdad? Y por sus medios. Fíjese que, no, hombre, gracias a Dios, como había retenes de la guerrilla, como retenes del ejército. Entonces la providencia divina influía mucho, pues, en donde recibían el auxilio a tiempo de los retenes militares. Y de esa forma así lograban llegar a su destino. Muy valioso, muy ilustrativo, porque son historias reales, pues. ¿Verdad? Son historias reales y esto beneficia a que la juventud se den cuenta de lo que se vivió en el pasado. Analizar que la juventud pueda analizar de dónde venimos. Como nosotros, pues, tratamos de transmitir la historia, nuestra vivencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que tengan idea. Porque ellos nos ignoran. Cuando yo les digo, cuando yo muchas veces le pongo la música de Guaraguau, y me dicen, ¿qué es esto? Guaraguau, cuando era prohibido irla en los años 70. Un delito. La guardia me decía, mi mamá, hijo, te van a matar. Entonces, pero de eso se trata, de que las nuevas generaciones sepan lo que nosotros vivimos, y que hoy nos acusan, y nos critican, y nos juzgan, y nos condenan. Que nosotros sacamos el pecho. Para que hubiera un poquito de democracia, elecciones libres. Cuando dicen, cuando dicen la, no la nueva, no los muchachos, no los hipotes, sino que la gente, digamos, de nuestra edad, pero que no fue militar, cuando dicen, no, hombre, cuando llegaban dos guardias al pueblo, a juez de Madrid, ¿qué tan cierto era eso? Sí, sí, el guardia por sí, solamente por la apariencia, por el uniforme, infundía respeto. Una pareja de guardias ponía quieto un lugar, aunque había algunos que se la picaban de hombres, y hubieron muchos guardias macheteados por personas. Por eso es que antes de los 80 el guardia cargaba su corvo, porque era muchas veces un arma para defenderse contra la delincuencia común, común, a corvo, a corvo. O sea que el corvo era por si alguien salía con un corvo, tenía que emparejarlo con el corvo. Exactamente. No usar la fuerza letal más fuerte. Entonces, este, así era. Exactamente, somos camaradas, somos camaradas de sangre, de sangre verde olivo, ¿verdad? Nos unen, independientemente, batallones, destacamentos, brigadas, de cuerpos de seguridad. Hoy analizamos de que somos hermanos, somos hermanos, nos unen. Peleamos por la misma causa, independientemente por las razones que fueran, pero peleamos por la misma causa. Y nos enorgullece de eso, de haber sido parte de la historia, y haber quedado vivos para contarlo cuando otros no pudieron ver. ¿Usted no padeció de algún sueño, de alguna pesadilla, después de haber estado allí? Sí, después de los ataques uno queda traumado, uno no puede oír un tiro, una explosión que se tira al suelo, el instinto, ¿verdad? Y yo me decía, ¿por qué? Pero era eso, a veces soñaba uno que lo estaban matando, o disparándole y uno recordaba bien asustado. Queda traumado uno. Queda traumado. Sí. Era como normal para todos los que habíamos estado en medio de las balas, ¿verdad? Exacto, queda uno traumado, no podía oír explosiones, porque, bueno, el instinto de allá venía de donde asustan, como dicen, ¿verdad? Porque igual, cuando uno en el campo de batalla se oía un disparo, ¡pum! Automáticamente al suelo, a cubrirse, a ver si te descubría, ¿verdad? Porque no sabía, pues iba a salir de ahí, ¿verdad? Pues básicamente lo que hubiera hecho es capacitar al personal, capacitarlo en las diferentes áreas, para que pudiera ser incluido en la sociedad, no quedar a la deriva, como quedamos, como usted dice, ¿verdad? Solo saber el área militar, el área de las armas, nada más, ¿verdad? Pero creo que gracias a Dios, independientemente de las funciones que pudimos desempeñar después de la guerra, pues de cualquier manera salimos adelante, ¿verdad? Porque el hambre, ¿verdad? El hambre nos hizo tirarnos a lo que fuera, ¿verdad? Aprender a manejar, aprender construcción, aprender... ¿Qué? Sastrería, panadería, sastre, ¿verdad? Otros emigraron, la mayoría emigraron, emigraron, muchos, muchos. Así es de que la deuda fue de que no nos capacitaron, solo nos tiraron, solo nos dijeron ustedes se van, ¿verdad? Y allá que viéramos nosotros cómo sobrevivíamos. Pero como repito, bendito sea Dios que como sea, pues sobrevivimos, salimos adelante, ¿verdad? Ah, sí, el que era maleante y tenía en mente pensamientos negativos, tenía que ver la manera de cómo sacaba su... para sobrevivir, ¿verdad? Además estaban entrenados. Ah, exacto, y tenían los recursos, ¿verdad? Así es de que, como les digo, en mi caso, pues, este... Yo me tiré, ¿qué? A lo que cayera, papá, menos robar, ¿verdad? Bendito Dios. Trabajé como vendedor rutero con un pick-up, vender cereales en la construcción, últimamente de seguridad, manejar camiones, pero salí adelante. Bendito sea Dios. Así es que eso, eso es una deuda que aún la seguimos pagando, hay muchos camaradas que están fregados. A ver que si por razones del destino o no se preocupó, a saber, pero hay una deuda con todos los gobiernos pasados y el presente. Ese es el anhelo que nos unifiquemos como veteranos, para luchar por un fin, al menos para que se cumplan los beneficios del veterano, que se cumpla la ley del veterano. Sí, está difícil, está difícil, está difícil, solo son mentiras, solo son cuentos, pero... Pero tampoco no podemos, no tenemos que, los podemos, tenemos o podemos ponerlos con el burro en las patadas, porque si la gente, bueno, es mi forma de verba, o sea, si no se hace presión, tampoco llegarían los beneficios, pero una cosa es hacer manifestarse, pero tranquilamente, no pasarse de la raya, porque quieras yo o no, incluso cuando han habido manifestación de policía nacional civil, que hay un sindicato ya, o sea, la otra policía, la que anda uniformado, llegan, y ellos andan cumpliendo, ellos están trabajando. Y aunque el otro, ahí, pónganse a la parmilla, le decía aquel día, los mismos PNC que andaban manifestándose, como le decía, si mira, yo ando haciendo mi trabajo, le decía. Es complejo, el tema es complejo, ajá, porque la cosa se revierte, una cosa es estar al servicio y estar activo, y otra cosa es salir, vea, que lo echan a uno, vea, sin ninguno, sin nada, vea, sin ser indemnizado. Entonces, este, es complejo el tema, hombre, pero como usted dice, pues, la lucha siempre hay que hacerla, vea. ¿Qué piensa el camarada de este tipo de eventos que hacen así? Excelente, vea, lamentando de que no muchos, hablando de la unidad, que, ¿cómo no quisiéramos estar aquí? Pues muchas veces hacen falta los recursos, ¿verdad? Para trasladarse a estos lugares, excelente, yo estoy, pero feliz, encantado de esta acción, de este camarada, ¿verdad? ¿Qué ha hecho lo posible? Sí, hombre, guau, esto no lo hace cualquier hermano. Felicidades al camarada, le bendigo, le bendigo. Ok, este, un saludo para los camaradas suyos que se acuerden de los golfos en noviembre. Oh, sí, hombre, con ganas, con ganas de querer ver a mis camaradas de promoción, como de los camaradas con los cuales presté servicio en las diferentes posiciones. Recuerdo mucho a Vaquerano, René Arturo Vaquerano, no volví a saber de él. Como anheláramos, y ese es el motivo de uno querer llegar a estos convivios. La idea de encontrar a un camarada con el cual luchó, con el cual sudó la camiseta, chicharroneó en la cancha, dejando sudor y lágrimas en esas canchas, polvorientas, desvelándonos en las diferentes trincheras. Así es que, saludos a todos y esperamos algún día podernos ver, ¿verdad? Si no nos vemos en esta tierra, nos vemos en el paraíso y somos creyentes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok. ¿Verdad? Saludito, gente. Mire, dígales ahí de que esta ha sido parte de su historia. Si les gustó, bueno. Si no les gustó que se abstengan de dar un mal comentario. Sí, no, pues, sí, le doy gracias a usted por su canal, por darme la oportunidad de expresar mi historia, parte de mi historia, porque es un largo, un 12 años que estuve en la Fuerza Armada. Solo es lo más, los hechos más sobresalientes, ¿verdad? Y estamos blindados para cualquier crítica, porque muchos que critican, solo han leído, solo le han contado, no lo han vivido, por lo tanto no tienen por qué juzgarme, mucho menos condenarme. Me siento orgulloso de haber sido un militar, Verde Olivo.